Vamos a continuar y vamos hasta Poza Rica. La próxima administración podría descubrir las porquerías de Javier Velásquez en Poza Rica. Pues a nueve meses de que concluya la presente administración, el proyecto político de Javier Velásquez en Morena se derrumba luego del gran fracaso que ha sido su gobierno y que pone en riesgo el triunfo de este partido para la próxima elección. Con ediles que integran el cuerpo de gobierno afirman que el alcalde ya le entró la desesperación, frustración y enojo a grado tal que ha iniciado una serie de amenazas en contra de algunos ediles de su propio partido y en esta desesperación Velásquez Vallejo todavía intenta imponer como regidora en la próxima administración a la actual tesorera a María Soledad Rivera Correa para que alguien le cuide la espalda por si pierde en las próximas elecciones y como es del dominio público el gobierno de Javier Velásquez ha imperado pues la corrupción, el nepotismo y los presuntos desvíos de recursos públicos y bueno pues nuevos millonarios como la síndico, el alcalde, la misma tesorera que dicen que está pues juntando muy buen dinero. Y estamos haciendo parte de las investigaciones, la siguiente semana vamos a tener varias publicaciones en ese sentido efectivamente hay nuevos millonarios en Poza Rica, hay otros que dicen que ya eran millonarias su familia por cosas que tenían pero no al grado que tienen hoy, compra de ranchos, compra de caballos, compra de vehículos, por todos, por todos lados. Llenándose las manos. La siguiente semana más información. ¡Gracias! ¡Gracias!